En esta segunda entrega sobre el municipio de Armenia, queremos que conozca más opciones para poder disfrutar de esta encantadora ciudad. Armenia es cuna de talentos salvadoreños de gran renombre, escritores, poetas y hasta compositores y actualmente encontramos un excelente lugar donde todos estos aspectos culturales se complementan. El taller de los sueños, así es llamado este espacio creado por Donald Paz. Quien busca crear un sitio donde se pueda mostrar y dar a conocer el arte y el talento que se puede tener, tanto de personajes armenienses como otros grandes artistas de fuera. Aquí encontramos salas de exposición de fotografías y pinturas, además de una pequeña biblioteca para quien desee disfrutar de un buen libro. En el centro del taller de los sueños se encuentra un escenario donde se realizan diferentes presentaciones. Pues afortunadamente por las circunstancias que han pasado en el país, este espacio se recuperó. Esta es una casa que mi abuela me heredó. Y entonces yo creí que como jugar con una metáfora de cara a la población y de que las cosas se pueden transformar. Entonces, de un burdel de mala muerte, crear un espacio de vida, de luz para la población y que sea abierto a la población. ¿Verdad? El objetivo de este pequeño espacio que ustedes ven como el taller de los sueños es que existan exposiciones de pintura, de fotografía, recitales. Afuera tenemos el espacio abierto donde hacemos conciertos, hemos hecho ya varios conciertos, hacemos reuniones poéticas también. Entonces, para mí el objetivo es de aportarle poesía al pueblo, de aportar arte, que no sea solo trabajo, ciudad dormitorio y una ciudad comercial. Exacto, hay una página en Facebook, el taller de los sueños. ¿Verdad? Mucha gente la busca, la ve y ahí están enterados de las actividades que tenemos. Y hablando de talento y artistas, le presentamos el bello arte de Armando Rivera, quien se dedica a las artes plásticas. Él nos comenta que desde su infancia inició con el gusto a la pintura. Si desea contemplar parte de su trabajo, puede hacerlo visitando las sucursales de Lili's Coffee Shop en la ciudad de Armenia. A mí me gusta lo que es la pintura de caballete. Me gusta bastante el costumbrismo, me gusta también pintar el retrato. Y el costumbrismo que abarca lo que es paisaje o lugares específicos de algunos pueblos o ciudades. Y eso es más que todo a lo que yo me dedico. Ahora nos trasladamos hasta el barrio Santa Teresa, donde se encuentra un encantador refugio conocido como Hostal Santa Teresa, que ofrece a sus huéspedes una experiencia acogedora y hogareña. Santa Teresa acoge a sus visitantes con una habitación diseñada para brindar comodidad y tranquilidad. Esta habitación cuenta con un baño privado, asegurando la privacidad y comodidad de los huéspedes. Para aquellos que buscan un poco más de espacio y privacidad, Santa Teresa también ofrece un pequeño apartamento. Este acogedor espacio cuenta con una sala de estar, una cocina equipada y una habitación con dos cómodas camas, ideal para parejas o grupos pequeños de amigos. Este es el lugar perfecto para aquellos que buscan una estancia íntima y relajante en la pintoresca ciudad de Armenia. Ubicados en Armenia, a tres cuadras del parque, en el barrio Santa Teresa, casa número 9. Bueno, pues nosotros les queremos brindar un pequeño hostal, un espacio para que usted se pueda venir a quedar. Pueda venir a quedarse unos días, no sé, para salir por acá cerca, a vacacionar y les ofrecemos lo que es una habitación. Es un espacio completo, tiene doble cama, tiene la sala, la cocina, tiene su refri y el baño. Todo está completo, es totalmente privada. También estamos como a una hora o menos de una hora de Guayúa, Taco y toda esa zona de allá. Acá en Armenia hay mucha gastronomía, tenemos mucha gastronomía, lugares donde pueden ir a cenar, a almorzar, a conocer el pueblo de nosotros. Y es una invitación para que todas las personas puedan venir a hospedar con nosotros. Y también tenemos el lago de Coatepeque, que estaría casi a la misma distancia, diferentes caminitos para llegar a ellos. Pero el Cerro Verde, lo mismo a la ciudad si no tenemos tráfico. Y es de esta forma que finalizamos en esta ocasión nuestro recorrido por la ciudad de Armenia en el departamento de Sonsonate. Esperamos que, si está planeando una visita a la zona occidental del país, esta encantadora ciudad forme parte de su ruta. Para este es El Salvador, Brenda Granados.